¡Suscríbete al canal! Ganó Gracián, pero no alcanzó. Ganó la gloria 3 a 2 que le escapa el descenso. Está en la promoción. Buen partido en Santa Fe. Golazo del Cata Díaz para Colón. El empate del Cholo Sineone. El corazón de Diego, que no afloja a los 34 años. El Vici Fuertes y su costumbre. Lo grita por la radio el señor. Y empate de Diego Barraza 7 del final. Se fue Racing al ataque. Lo tuvo Cardetti. No pudo ser. Golazo del pibe Mareque para River en Avellaneda. Clásico devaluado el de ayer, Franco. Muy flojito partido. Zurita. Empata para el Rojo de Santoro, que no deja de empatar. Calderón. Inoxidable. Caldera. 1 a 0. Espíndola. Su primer gol para el joven en la primera de Boca. Caldera. Otra vez 2 a 1. Ganaba Arsenal. Y el paraguayo Nunez. Golazo para el 3 a 1. Definitivo. Diego Ceballos. De penal para Banfield. Zitanich. Entró. Y Banfield, con los suplentes, ganó en 3 arroyos. La goleada de Lanús. Giorda el primero. Fabiani, tras gran asistencia de Graf. El segundo le metió 6 al equipo de Brown. Y Almagro me parece estar condenado a jugar otra vez en la BN. Golazo de Giorda. O sea, en medio ahorita ganaba Lanús 3 a 0. Pero el más en el primer tiempo. Sí. Va a ser Fabiani el que asiste y Graf el que define. Y ahora sí, Fabiani. Golazo de tiro libre. Y de Bruno, el sexto. Primer set. Lanús 6. Almagro 0. Y San Lorenzo ganó. Ganó otra vez el ciclón. Con estos dos goles. El segundo de cabeza del Pitu Barrientos. Gran polémica. Desató el técnico Gabriel Rodríguez. Hijo, ¿por qué no llevaron a mis chicos al sub-20? Hablaba de la Bessi y también de Barrientos. Córdoba lo viste por América. Para argentinos. Argentinos. El primer gol para argentinos juniors. Rivarola. El empate para central. Y con este gol de Galván ganó Olimpo. Que también le escapa a la promoción. El gran clásico. Tres autos para los jugadores de gimnasia por esta victoria. En ría de cabeza. Los prometió el presidente. Ese controvertido y polémico. Bows en segundo de cabeza. Dijo, cada gol de diferencia sobre estudiantes es un auto. Volaron 4 a 1. Tres autos para el plantel. En ría. Acá hay dos alternativas. El gol de Macerates y después del tercero en ría. O lo sortean para tres jugadores. O los venden y reparten el producido. Vargas. El uruguayo. La solidaridad habitualmente indica que se hace una vaquita. Y después... La solidaridad habitualmente indica que se hace una vaquita. Gracias.